Música Hola que tal chicos de The Fortress como se encuentran El día de hoy va a ser un video algo diferente Que es algo que les quería compartir de hace hace un tiempito Pero no me había dado la oportunidad de poderlo grabar ¿Y de qué se trata? Bueno, básicamente es ¿Cómo compro cómics? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo decido qué series? ¿Cómo estoy al corriente? ¿Y sé qué número me falta o qué número es el que sigue? Y todas esas cuestiones Así que vamos a empezar con este recorrido Lo primero que tienen que hacer es descargar una aplicación bastante padre Que se llama Comic Geeks Que es donde van a encontrar toda la lista de lanzamientos Y pueden elegir lo que a ustedes más les guste Y decir que te los aparte en tu pull list Y ya que están en ese pull list Ya nada más vas a tener ahí el acceso rápido Para ver qué cómics de los que tú quieres Los que tú elegiste Han llegado Y ya que los tienes Bueno, pues nos vamos a Comics México Así que acompáñenos y vamos a la tienda Y bueno, ya llegamos aquí a Comics México Y la app que les comentaba antes de salir es esta Comic Geeks Que lo que hace es darte el listado de todo lo que sale Y ya puedes checar que llegó Y lo contrastas con tu suscripción de la tienda Que es todo esto que ven aquí Entonces eso lo tengo que comparar con esta lista Y así sé qué me llegó y qué no me llegó Y lo padre de esta app Aparte de que te organiza todo Es que te dice el costo Entonces ya Y esta es la otra semana que tengo que relajar hoy Así ya sabes cuánto vas a gastar Y ya puedes hacer tu planeación Acorde a eso Y ya Ese es el gran secreto Así es como el Kike compra cómics Es bastante sencillo Si quieren me salgo para que puedan ver Ahí está el menú de la app Y también te da todos los cómics O sea, eso nada más es mi pull list Pero aquí te da por publisher Vienen los independientes, evidentemente Te avisa de portadas variantes Te avisa de todo básicamente, ¿no? Entonces si quieren ver el icono Ahí está, Comic Geeks Y ya la pueden bajar de De la Android Play Store Supongo que también está para iOS No uso iPhone, pero Seguro está en iOS Entonces bueno, ese es el gran truco para comprar cómics Déjala, vuelvo a abrir Y aquí te vas a My Pull List Bueno, aquí vamos a Te voy a enseñar como meter una serie Vámonos a DC Que tenemos nuevo Saben cuál Que ha de ser de la semana pasada Creo que viene en IDW Más bien Sí, aquí está Batman y Tortugas Ninja Adventures Entonces le dan en este En Granny Ahí lo ponen Add to Pull List Luego Pull All Future Issues Y listo Ya van a estar siempre los recordatorios Para que nunca se les pase esa serie Si nos vamos a My Pull List Esos son los de la próxima semana Ya lo vamos a ver aquí Y así es como agregan cómics Y ya nunca se les va a pasar ninguno Y pues ya Vienen y lo checan Y así Entonces Vamos a empezar Vamos a revisar que sí haya llegado todo Y ahorita continuamos Y listo Ya regresamos a casa Y estas fueron Las compras del día Action Comics Batman, Red Hood Detective Deathstroke Superman Nightwing Justice League Batman 10 Batman 10 Midnighter and Apollo Moon Knight Shade Batman and Teenage Mutant Ninja Turtles Doom Patrol Dos copias de Doom Patrol Back to the Future X-Men Podameron Avengers All Star Batman Y ya rumbo a la salida Se me pegaron unos Secret Origin Que fueron escritos por Job Jones El actual Chief Creative Officer Entonces Por eso dije Vámonos Estos se tienen que tener Sí o sí Entonces Eso es el proceso Que sigo cada 15 días Como vieron Es bastante sencillo Y la app Hace casi todo el trabajo También Antes de descargar la app Lo que hacía era Tenerlos anotado En una hoja de Word Que yo mismo Iba actualizando Manualmente Vaya Y entrando a las páginas De Marvel y de DC Para checar Cuando salía Cada número Porque algunos son quincenales Otros son mensuales De repente hay atrasos De repente Cuando iba a salir una semana Resulta que no Y llegan hasta la próxima semana En fin Pueden pasar muchísimas cosas Con los cómics Y a veces es complicado Seguirle la pista Sobre todo cuando Sigues bastantes series De diferentes editoriales Por ejemplo aquí IDW Que es Los Back to the Future Y el de Tortugas Ninja También está publicado Con IDW Y ya Hoy no hubo nada De Power Rangers Entonces no me llevé Nada de Boom Pero bueno Así es como Como hago este proceso Entonces ya saben Que app descargar Que tienda voy Que series compro Y esto se repite Cada 15 días Todos los meses Todos Durante todo el año Así que bueno Esta es la guía De compra de cómics De Quique Y nos vemos En otro video De The Fortress Bye Bye Gracias.